hola muy buenas noches a todos los saludo el lector palo octavo cardiólogo hoy vamos a hablar sobre un tema común frecuente de ciertas consultas médicas de emergencia consulta externa como tal y como lo es las descompensaciones o los descontroles de la presión arterial hacemos este programa de hoy porque casualmente ahora después de fin de año con las navidades hemos notado sobre todo parte de la segunda quincena de enero que está terminando el mes muchas personas que han acudido a la consulta con descontrol completo de la presión arterial algunos la mayoría era ya son hipertensos diagnosticados y entonces ha acudido a nosotros por incremento súbito de la presión de 180 con 110 con síntomas muchas molestias y entonces a la hora que valoramos los pacientes encontramos que en su mayoría ya tenían tratamiento farmacológico para hipertensión arterial pero el tratamiento no era efectivo y por eso se estaban descompensando sin embargo hicimos hacer una encuesta en la página y las respuestas están ahí mismo no la mayoría de ustedes lo que respondió la encuesta refiere que cree que se le sube la presión por problemas psicológicos por estrés emocional ok otra por ciento importante si el segundo mayor por ciento fue debido a que no lo sabía por qué otro por ciento decía que comía con mucha sal o comida de todo o sea no hace ningún tipo de dieta y también otros respondieron al final que no tomaban el medicamento de forma completa entonces teniendo en cuenta que la mayoría respondieron por problemas emocionales honestamente hice una búsqueda ok para ver qué se habla de esto en lo que es la información médica y científica que encontré bueno hay dos artículos que voy a compartir con ustedes brevemente porque tengo la computadora que me está haciendo un ruido que me tiene ya sofocado y espero que ustedes no lo escuchen uno tiene que ver con si realmente la ansiedad ok que es aquella sensación de que algo va a ocurrir que algo me va a pasar y que no lo deja tranquilo la persona y que además tiene otros síntomas asociados que vamos a hablar de eso después como esto cuando es persistente puede subir la presión a un paciente hipertenso que está controlado por una crisis hipertensiva por una crisis de ansiedad y también el trabajo de cómo la ansiedad crónica en pacientes que no son hipertensos genera con los años y la evolución hipertensión arterial entonces sí es comprobado es cierto que la persona que tiene ansiedad frecuentemente puede desarrollar con el tiempo valores más altos de la presión anterior se debe a que nuestro cuerpo cuando está en ansiedad produce una serie de hormonas en nuestro cuerpo que generan un tono aumentado de las arterias taquicardia también que le experimentan algunos con palpitaciones y esto tono vascular aumentado y esta elevación persistente de hormonas genera con el tiempo cambio en nuestras arterias que terminan con presión alta sin embargo no hay duda de que la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial y que no sólo podemos decir que por eso realmente hay otros factores sedentarismo obesidad entienden y por eso por final la persona termina con hipertensión arterial también hay un trabajo que voy a mostrar ahora que habla de que el paciente con ansiedad y con hipertensión genera hipertensión nocturna entonces importante me parece cómo pensar en pacientes hipertensos que tienen síntomas de madrugada o no también controlados sospechar que existe por la noche el descontrol de la presión opciones que son favorables para aquellas personas que tienen ansiedad uno es realizar tres en el hogar el trabajo en orden planificación usted si usted se organiza en su trabajo sobre todo aquellas personas que tienen múltiples tareas en su hogar que trabajan en la calle que tienen que regresar a hacer tareas con los hijos o cocinar si usted no tiene un orden un tiempo determinado para cada persona o se organiza bien hacer su cena el día anterior para llevarse el trabajo al día siguiente y no la tarjeta de madrugada a preparar su almuerzo por ejemplo usted va a ver todos los días sosobres de angustia porque no sabe cómo va a ser el día siguiente entonces planificar las tareas que va a realizar día a día es importante para evitar ansiedad y digo esto porque cualquiera de nosotros en el momento de su vida o del día perfectamente puede tener una crisis de ansiedad provocada por exceso de trabajo ok algo importante por supuesto que usted trabaja mucho todo el día es importante dormir bien es necesario dormir bien es obligatorio su cuerpo se resetea y amanece al día siguiente con deseo de poder trabajar si usted aparte de trabajar todo el día se desvela en la noche por un trabajo que tiene tiene familiar que tiene que cuidar una mamá una abuela usted no aguanta en una semana dos semanas porque va a explotar y si no explote desde el punto de vista psicológico igual va a ser desde el punto de vista con enfermedades hipertensión diabetes porque esta enfermedad tiene que ver con mucho con el estrés entonces ¿cómo puede solucionar esto? voy a enfocar rápidamente si esta es la manera que estoy leyendo ok aquí solución mejora su alimentación cuando uno come comida ligera lechugas ensaladas frutas hasta la digestión más lenta uno le quita el estrés el café la gaseosa el exceso la gaseosa no debe tomar gaseosa por supuesto poder fumar el licor a veces en vez de ayudarlo uno a despejar la mente más bien el licor lo pone peor y le da más angustia y sufocación entonces no es bueno tomar licor para bajar el estrés eso no no funciona así sinceramente algunas personas que pueden concentrarse de forma apropiada pueden practicar yoga ejercicio respiratorio interesantemente cuando uno tiene mucho estrés y ansiedad sin querer inspira profundo y vemos la consulta muchas veces algunas personas que dicen que le falta el aire y sin embargo no es que le falta de aire simplemente es que ellos respiran profundamente y sienten que con el aire que meten no les basta y eso es un signo de ansiedad no es que tenga algo cardíaco ni algo pulmonar y es común ver a personas que acuden a nuestra consulta refiriendo que tienen cansancio y falta de aire y lo que tienen es ansiedad y le da ese tipo de respiración o sea hay que mejorar el ejercicio físico amigos aparte de los beneficios biológicos de bajar de peso disminuir la presión arterial mejorar su elasticidad muscular mejorar la capacidad pulmonar está también la parte de descargar todas las hormonas perjudiciales de nuestro cuerpo el mismo estrés usted se pone a pensar en otra cosa en correr en la rutina que va a ser en el baile en la zumba y su mente no está siempre en el trabajo o concentrado en problemas que tiene importante que su mente si se leo se disipe se aclare y por supuesto aquí abajo como tenía aquí aquí para eso requiere organizarse hay que buscar y cambiar soluciones usted buscar soluciones no buscar problemas y si tiene algún amigo o compañero que lo que crea es problema pues mire tiene que sacarlo de su vida de su círculo social porque realmente pues para problemas como dice uno los míos suficientes verdad entonces como estamos haciendo esta revisión de ansiedad encontré un score se llama hamlanta ham ham es americano este score valora si una persona tiene ansiedad o no y lo quiero compartir con usted de forma breve incluye 14 categorías de situaciones que tienen que ver con la psicología y se dará en grado o sea al país se le da una hojita con 14 puntos digamos 14 items temas y él va a englobar el 0 1 2 3 y 4 así en todas las categorías en las 14 categorías de acuerdo a la magnitud del problema que él sienta por ejemplo dice dice el punto número 1 punto número 1 voy a enfocar acá arriba está en inglés la ansiedad dice ok está preocupado siempre cree que le va a pasar lo peor tiene miedo anticipado de participar a hacer algo y está irritable de tanta ansiedad de tercero al 4 la persona marca no 0 que no tiene absolutamente ningún problema nada no sea no tiene nada cuando va a hacer una reunión va al hospital va al trabajo va a ver a alguien o va a hacer un tipo de algo que le indican que haga él ya se siente que no va a poder con esa tarea que va a salir mal que lo van a regañar o que el jefe lo va a criticar entonces eso se le apunta de 4 lo peor o sea súper se conocemos eso esa sensación es horrible ok el punto 2 es la atención 7 tensión fatiga falta de como que no pueden tener una responsabilidad llora con facilidad se siente completamente desforzado no puede descansar se cuesta y no descansa está ahí excitado ok el miedo a lo extraño a estar solo a los animales al tráfico a las multitudes insomnio cualquier tipo de insomnio de dirección no tienes que rompe el ciclo del sueño en la noche o aquel que le cuesta empezar a dormir o aquel se levanta muy temprano cuando orina y después no puede acostarse hasta el terror en el terror nocturno desde el punto de vista intelectual el quinto punto dificultad para concentrarse poca memoria el punto 6 está deprimido no tiene interés por nada todos los ojos que tenía como hacer ejercicio cocinar vestirse bien arreglarse los ha perdido está deprimido se levanta a las 4 la mañana 5 aunque no tenga nada que hacer esto es importante ok muchas veces vemos a las personas acá nicaragua será tan tan temprano y creemos que es por costumbre y es porque están ansiosos por eso se levanta y no puede volverse a dormir y somático es sobre todo con los músculos mioclonía que es como cuando la gente le timba en los párpados fasciculaciones los músculos los músculos le tiemblan el músculo tiene algunos así la cara o el párpado eso es por ansiedad muscular son síntomas muscular y del lado derecho tengo algunos muy interesantes que voy a compartir con ustedes yo sé que también es apropiado que cambie la cámara para la pantalla pero como estoy leyendo así que alguien me puede escuchar sin necesidad de ver la pantalla perfectamente somático esto es importante voy a hablar sólo ahora de síntomas somáticos qué cosa de medicina es somático cuando usted un síntoma que es psicológico ya se expresa en un órgano y va incluido por ejemplo visión borrosa calor en la cara calor facial calor en la espalda calor en la nuca frialdad son síntomas de la persona eso se llama somático el punto número 8 el 9 síntomas cardiovasculares taquicardia palpitaciones dolor de pecho punzante como que lo atraviesa una apuñalada sensación que se va a desmayar siente perdida ni interesante todo eso es psicológico pero ya se ha expresado en su corazón ya late rápido ya le da dolor de pecho que no es cardíaco el paciente cree que es del corazón y es por ansiedad son síntomas cardiovasculares respiratorios seguimos vamos a enfocar para la derecha respiratorio presión o constrición en el pecho todos por gusto falta de aire digestivo vea diarrea cólico vómito muchos gases perdí el apetito pérdida de peso constipación estreñimiento increíble geniturinario se levanta mucho orinar a cada rato no orina mucho sobre todo por la noche y yo con la regulación precoz pérdida de la libido impotencia todos los trastornos que puede dar la ansiedad a nivel geniturinario que autonómico aquí viene la sudoración con la fidelidad de las manos ok y y también el último punto es cómo se entrevista al entrevistar al paciente como lo nota el médico ok entonces el paciente tiene una hoja llena esa hojita y el mismo circula los puntos que le da a su molestia no desde el 4 si es más de 17 el paciente tiene ansiedad ok más ligera y la gradúa entonces como verán hay formas de identificar a personas que tienen ansiedad hay formas clínicas y es un cuestionario que según ellos dura más o menos 15 minutos en llenar al paciente entonces es importante esto sí sin embargo no podemos atribuir realmente que a una persona por tener trastornos emocionales de algún tipo o la misma ansiedad es que frecuentemente tiene una crisis pretensiva o no se controla para aclarar entonces aunque la mayoría como decía respondieron así a la encuesta no es lo común y mucho menos que eso se acepte así categóricamente por los médicos que todo el mundo que llega a mi consulta está descompensado porque está estresado no debe ser la mayoría de los pacientes que tienen una descompensación es porque están tomando medicamentos y no toman lo toman de forma apropiada en general en todos los países fíjense hasta los más desarrollados de 100 personas sólo 40 están controladas con la presión es decir que tienen valores menos de 140 con 90 el 60% los otros 60 sabe que son hipertensos y no están bien controlados o sea no es raro ver que nuestro principal motivo consulta tanto en los hospitales como en las clínicas privadas sea la hipertensión arterial mal controlada descompensada o que le ocasiona el paciente molestia médicos sabemos que lo ideal es 130 con 80 porque su tema tiene un paciente en el límite de lo normal 140 con 90 139 89 por decirlo así con cualquier situación de estrés de ansiedad que hemos hablado de eso se le va a disparar va a pasar el umbral y la persona ya va a presentar una crisis con molestia que nadie quiere que tengan los pacientes entonces si su paciente tolera esas presiones claro que sí busca el 130 con 80 o 120 con 80